Se trata de una muestra que estoy realizando hace bastante tiempo. Yo trabajo en óleo con espátula sobre bastidor de tela y más que todo trabajo en paisajes. Lo que quería destacar es que el título de esta muestra se llama Adorable Puente, en memoria de una canción de Cerati, de Gustavo Cerati, que habla de los vínculos. Contar de que el vínculo que tengo con la universidad empezó cuando yo tenía 13 años, porque fui a la Plaza Olmos con mis padres el día que se fundó la universidad. De allí empezó un vínculo, nunca dejamos de estar pendientes de la universidad. Aquí estudié, trabajé y bueno, ahora vuelvo a cruzar el puente con otro mensaje que tiene que ver con los colores. Bueno, quería agradecer al Departamento de Arte, la Secretaría de Extensión, por la invitación, por la oportunidad para compartir esta muestra. ¡Gracias!